DJ Tavo, le mandamos cumbia al perro Ay, la T y la M, tu reo es ese Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Salimos caravana, volvemos a la mañana Trae a tu amiga, a tu prima y a tu hermana Aunque no me soportes, yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Mi neri bailan cumbia si suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Mi neri bailan cumbia si suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Pará, pará perro, hace lo que vos sabés Me llamo DJ Tavo pa' que le haga un aturreo Le hago un aturreo, le hago un aturreo Digo soy de la cumbia, igual le doy perreo Igual le doy perreo, igual le doy perreo Perro, subir el volumen que... Cumbia recate, DJ Tavo dilate Toda la cocina sale como el ABC Para que te acordé Tírate un TBT Y de mi vida te boté Te boté, te boté Porque ahora tengo tres Porque ahora tengo seis Porque ahora tengo diez Tengo una amarela que me quita el estrés Y si viene con amigas por la duda somos tres Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Verenme que ya estoy llegando Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Verenme que ya estoy llegando Disculpen la molestia Me venimos a traer este producto Para el bolsillo del caballero Para la cartera de la dama DJ Tavo, la Teila M Esta humilde, tu reo sello Sin fecha de vencimiento Ja